La gripe y otras enfermedades respiratorias siguen aumentando. Por ello, el Ministerio de Sanidad pedirá a las comunidades autónomas el uso de la mascarilla en los centros sanitarios. Recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas. Es especialmente relevante en situaciones de aglomeraciones en interiores y muy especialmente en los hospitales, centros de salud y residencias de mayores. La ministra de Sanidad, Mónica García, se reunirá este lunes con las comunidades para coordinar acciones ante el repunte de los virus y propondrá recuperar las mascarillas que dejaron de ser obligatorias en centros sanitarios y farmacias desde el pasado mes de julio. Una medida que será responsabilidad de cada autonomía y que ya han adoptado la comunidad valenciana, Murcia y Cataluña. Me parece bien porque al fin y al cabo nos estamos contagiando otra vez todos. Trabajo en la sanidad y vengo también. Tenemos muchos niños ingresados con gripe A, con COVID. Normalmente estoy en contra de las mascarillas, pero entiendo que en algún centro donde la mayoría de gente venga enferma es razonable. Y que debería de ser también en los autobuses, porque hay gente que va en los autobuses tosiendo o estornudando y espantan el virus por todo lado. Madrid es la comunidad más reacia a volver a las mascarillas obligatorias en los centros sanitarios y su uso será solo recomendable y voluntario. En Aragón, la obligatoriedad solo será para profesionales sanitarios, mientras que otras comunidades como Andalucía, Canarias y Cantabria esperarán a lo que concluya el Consejo Interterritorial. Por su parte, diversas organizaciones de médicos sí avalan la mascarilla obligatoria en centros sanitarios e incluso plantean extender su uso al transporte público y espacios sin adecuada ventilación.